Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordova, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento, que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx. ¿Puedo apostar que llegaste a este video por el miedo a hablar en público? Pues aquí dice el nombre Tips para hablar con seguridad, pero hay que dejar algo muy puntual para que no te confundas. No vamos a hablar únicamente de control de ansiedad. Sobre ese tema ya hemos hablado, es más, te invito, si no es que te obligo, aunque yo no puedo obligar a nada en esta vida, a que antes de ver este video, si tu problema es el del miedo a hablar en público, que visites los videos que aquí te dejo, que son los videos de los antídotos físicos contra la ansiedad y los antídotos psicológicos contra la ansiedad, porque tal vez lo tuyo, antes que de un performance, quiere decir de la manera como desarrollamos nuestros temas, es una cuestión de diálogo interno o de un exceso de adrenalina. Ya una vez que viste esos videos o que ya tienes el control de la ansiedad, ahora vamos a proyectar seguridad. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Ya una vez entonces que tenemos el control de la ansiedad, ahora tenemos que preocuparnos por el tema de seguridad. ¿Y a qué me refiero con esto? Que a las personas que nos observan al hablar en público, tenemos que generar un vínculo emocional con ellos de que no existe ningún tipo de amenaza, de peligro, de duda, de sospecha. ¿Y sospecha de qué? No de que les vayas a hacer algo malo, sino de que tú tienes la capacidad y autoridad para hablar acerca de esos temas. Sentirte seguro de ti mismo es muy importante, pero hacer sentir segura tu audiencia lo es mucho más, ya que Harvard, en un estudio que se llama NBA Topic Recuits, dice que esta seguridad al hablar en público es lo que más les hace crecer en las organizaciones o lo que más les ayuda a conseguir y cerrar negocios. Porque al hablar con seguridad, convencemos a través de la confianza y por lo tanto generamos credibilidad. Ya una vez entonces que tenemos el control de la ansiedad, vayamos ahora con siete recomendaciones de paralenguaje. ¿Qué es el paralenguaje? Todo lo que rodea nuestra palabra. Todo lo que no es el fondo y empieza a ser forma, es el paralenguaje o lo que está alrededor de mi lenguaje. Y la primera recomendación para poder generar seguridad es utilizar una voz clara y sonora. Y esto se relaciona con el volumen al hablar en público. El volumen, si este volumen no es sonoro, quiere decir si la voz no sale, vas a comunicar inseguridad. Es lo que siempre pasaba, por ejemplo, en el colegio de más alto no se oye cuando estaba una persona en una exposición. Pero pasa también que en las salas de juntas, cuando una persona se pone a dar una presentación o una conferencia, inconscientemente lo que empiezan a hacer es a que la voz no salga y entonces eso no te ves con una actitud arrojada y que se proyecte. Ahora, tampoco estoy diciendo que la voz tenga que ser extremadamente en un volumen alto. Y claro que tampoco gritar, gritar es con la garganta. Al decir que la voz tiene que ser clara y sonora, es que todas las personas que estén en un auditorio te puedan escuchar. Si la audiencia es muy grande, utilizarás microfonía, pero que no dé ese miedo a que salga la voz. En el libro, en mi libro, El método habla, doy muchísimas recomendaciones de variaciones de volumen y cómo se relacionan con el ritmo, porque sí hay que andarlo variando para que no te vayas a confundir de que tenemos que ser monótonos y estar en el mismo volumen. Aquí el chiste es, deja que tu voz salga. Y ante la duda, más vale que tu cerebro se esté imaginando que estás hablando muy fuerte, a que vayas a pecar de hablar bajo y comunicar, por lo tanto, desconfianza. La siguiente recomendación es el ritmo y la dicción. Si tú te pones a hablar muy rápido, mientras más rápido empiezas a hablar, más vas a comunicar en seguridad, porque son como cuando igual una persona está muy nerviosa y estás muy acelerado, date cuenta cómo tu lenguaje corporal también se acelera. Eso mismo nosotros lo interpretamos cuando una persona está hablando demasiado rápido, entonces tú dices, esta persona no me está haciendo generar seguridad, al contrario, me está poniendo de nervios. Y además del ritmo, la dicción. La dicción es decir, todas las letras de cada sílaba, todas las sílabas de cada palabra y todas las palabras de cada oración, claras y completas. En el momento que te pides hablar rápido, la dicción se te empieza a ensuciar y se te deja entender lo que estás diciendo las cosas. Entonces, ¿cuál es el tip y recomendación que te voy a dar? Imagínate que tienes en la boca un taquete de madera. Es más, haz literal el ejercicio de un taquete de madera, colocártelo entre los dientes, superior e inferior, y hablar. ¿Para qué sirve esto? ¿Cómo tendría yo que vocalizar para que se me entendiera lo que estoy diciendo? ¿Y a qué ritmo tengo que hablar para que se me entienda? Porque si yo no soy la raza de... ¿Qué dije ahí? Que si yo empezara a vocalizar diferente y hablar otro ritmo, ya no se me entendería. El ejercicio es mental. Si yo tuviera un taquete en la boca, ¿cómo tendría que vocalizar? ¿Y a qué ritmo tendría que estar hablando? Y eso es lo que va a comunicar una gran seguridad. Pero nuevamente, no te confundas. Como decía que en mi libro El método habla, dice que hay que tener variaciones, claro que en algunos momentos de nuestra presentación podemos hablar muy rápido, siempre pensando que no se vaya a ensuciar la dicción. Y en otros podemos hablar más lento. Y eso también va a generar muchísima confianza y seguridad. Pero la constante, quiere decir el hilo conductor de la seguridad, es cuando se vocaliza y cuando se habla a un ritmo como el que estoy utilizando en estos momentos. Siguiente recomendación de paralenguaje para comunicar seguridad. Vaya, no sé en cuántos videoblogs te haya hablado yo del poder de la sonrisa, pero una vez más. El gesto más favorecedor que abre todos los canales de comunicación, empatía, amabilidad y seguridad es lo que comunica este gesto. Empatía, soy igual que tú. Amabilidad, soy buena gente y de lo que estamos hablando el día de hoy, seguridad, soy una persona segura de mí misma, pero también hago sentir seguro a los demás. Siguiente recomendación, si bien esta sí tiene que ver también con el fondo, con el lenguaje, se relaciona también con una actitud de apertura. El saludo. Así como cuando tú llegas a una reunión y no saludaras a las personas, vas a ser un extraño, un huraño y hasta un maleducado, pasa lo mismo cuando tú te pones enfrente de una audiencia. Tienes que seguir un protocolo de saludo. Entonces, lo que vas a hacer es llegar enfrente de tu audiencia, pararte en una sala de juntas, sabemos que con esta gran sonrisa y lo primero que vas a hacer es, si alguien te dio la palabra, agradecerás por su nombre. Muchas gracias, Juan, por tu amable presentación. Si hay un maestro de ceremonias, Susana, gracias, me siento halagado con tus palabras. Eso hace sentir que estamos jugando de local y por lo tanto hacemos sentir a las audiencias seguras para después saludar a nuestra audiencia y no te confundas. No es irnos a estas frases coloquiales y trilladas y clichés como saludamos del uno al uno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Bueno, pues yo soy Álvaro Gordoa y me da mucho gusto estar aquí. No, 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 no. Es hacer una frase muy breve que haga alusión a toda nuestra audiencia. Muchas gracias, Juan, por tu amable presentación. Estimados amigos, qué gusto estar aquí. Así de sencillo es que nosotros vamos a hacer generar seguridad en las audiencias porque es lo que hacen las personas que están seguras de sí mismas. El siguiente punto va relacionado con nuestra postura y con nuestro lenguaje corporal y te invito a que veas un video que acabo de subir hace poco y es el video de cómo tener un lenguaje corporal abierto porque todas las recomendaciones que vimos en ese videoblog son las que entrarían en este momento para que a través de tu postura tu caminado si estás sentado inclusive si utilizas un atril o no utilizas un atril todas las recomendaciones ya las di en ese video y tienen que ver con nuestra postura pero algo que no dije en ese video porque no estaba nada más enfocado al hablar en público y este sí es la siguiente recomendación y es moderación al caminar o movernos esta moderación de movimiento que así es como le vamos a llamar moderación de movimiento es que mientras menos te mueves al hablar en público curiosamente más seguridad comunicas y te lo voy a decir por qué al hablar en público liberas una gran cantidad de adrenalina y la adrenalina necesita un escape y lo más normal es que el escape sea darle vueltas a un anillo andar jugando con una pluma movernos para un lado o para el otro andar agarrando el atril estar generando con mucho movimiento mucha inquietud ademanes constantes entonces la moderación de movimiento hace que te veas como una persona más segura al hablar en público no estoy diciendo que no utilices ademanes ya he dado también videoblogs de ademanes que los podrías revisar si es que te interesa el tema pero el chiste es no estés cuando no tengas atriles caminando como león enjaulado de un lado a otro pasito para adelante pasito para atrás mantén una postura firme ahora si quieres moverte lo que harás te desplazarás por un escenario pero después volverás a anclarte y darás otra parte de tu discurso inclusive puedes caminar en medio de la audiencia pero no estés en constante movimiento tener esta mesura es la sexta recomendación y la última junto con la sonrisa otro gesto o otra acción de nuestro rostro que abre los canales de comunicación es el contacto visual si tú le hablas a una audiencia y no la ves por ejemplo todo el tiempo estás leyendo un guión o un discurso eres de los que pierde la cabeza hacia arriba mientras habla y esto que se le conoce como el síndrome del avestruz porque está el mito de que cuando las avestruces tienen miedo meten la cabeza entre las patas diciendo si yo no los veo ellos no me ven aunque mi cuerpo sigue expuesto si te pasa eso van a decir me das mal espina no me genera seguridad por lo tanto háblale una audiencia y vela y ante grandes audiencias en mi libro El Método Habla también doy recomendaciones de cómo hablar ante grandes audiencias pues bueno junta todos los videoblogs que acabamos aquí de mencionar y seguramente tendrás esta seguridad al hablar en público y mientras más seguro hables en público mejor retroalimentaciones tendrás mejor control de ansiedad y cada vez te atreverás mucho más a ser arrojado arrojada en el uso de la palabra si quieres saber más acerca del tema visita la página imagenpublica.mx allí encuentras el libro que mencioné y muchos otros pero todos los estudios del Colegio de Imagen Pública presenciales y a distancia mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo y nos vemos